Pocos, una vez andaba en cacería y iba pasando por un montecito que le dicen este bordón de un espinudo que él sabe lo conozca y iba a seguir retiradito pero la volvía hoy otra vez. ¿Y qué dijo? Ah, claro esto ya no es normal. Me regreso. ¿Qué es? ¿Cómo no la voy a? Y uno se quedó por allí. ¿Qué pasó, güey? No, pues ¿qué pasó? La tierra se movió hasta con mis zapatos. Por poquito te agarro en la caída. Como decía el señor Rafa, es probable que estén por aquí cerca. Estén esperando a lo mejor a que nos retiremos. Seguramente ya nos escucharon. ¿Sí hay? Ah, están tirando. De práctica. Lleno. Voy a recalcar que no somos gente que andan mal las cosas, ¿eh? Solamente es un día de cacería. Estas armas son legales. Mi abuelo estuvo suscrito en un club de tiro al blanco. Así que nada de esto es ilegal para que la gente que luego va a empezar. No, es que esa gente andan mal las cosas. Nada de eso. Aquí toda la gente se dedica a la agricultura. Y una que otra vez se desestresa yendo a cacería. Así es. Es muy importante lo que menciona Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Estamos en la comunidad de El Salado. Adelante de Caleta de Campos. Adelante de Nexpa. Y el día de hoy venimos bien emocionados porque vamos a vivir una aventura diferente. Una experiencia diferente a las que hemos grabado normalmente aquí en estos videos. Y para comentarles primero les voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Y estamos con nuestro camarada Mario. Saludos. Gracias por la invitación. Aquí vamos a estar con ustedes en esta aventura nueva. Ojalá les guste. Más adelante espérenla. Y estamos aquí con Rafa también. Hola, hola a todos. Nuestro amigo Rafa que ya nos ha acompañado en varios, varios videos. Es aquí en el silencio. Aquí vamos llegando. Y pues antes de empezar la trayectoria vamos a comentarles Rafa. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Hacia dónde vamos a ir? A ver cuéntanos un poquito detalle. Pues el día de hoy vamos a ir a un lugar conocido como el Colomo. Aquí por los lugareños. Y pues vamos a ir con la intención de ir a cazar a un animal. Ya sea un jabalí o un venado. Bueno, pues vamos a ver si tenemos la suerte. Sí, sí, sí. A ver si no nos pasa como patroneto que no les tocó ver ni una. De todos modos la experiencia de ir para allá. Sí, yo creo que vale la pena adentrarse un poquito hacia la sierra. Porque vamos a ir hacia la sierra, ¿no? Sí, hacia la sierra. Así que vale la pena adentrarse un poquito para allá. Y pues aquí se lo vamos a compartir en el video. Así que espérenlo. Quédense a verlo porque va a estar muy padre, muy interesante. Así que aquí iniciamos desde el salado. Nos va a tocar caminar un ratito hacia arriba. Así que hay mucho que ver para allá. Sí, la verdad que sí. Acompáñanos. Tiene la vegetación, animales pequeños, todo. Ok, acompáñanos a ver qué tanta suerte tenemos. Nos vemos. Venidos. Aquí inicia la trayectoria. Ya estamos iniciando la caminata porque creo que va a ser como más de una hora. Vamos a pasar aquí por lo que es la primaria del salado. Esta es la primaria, Rafa. Ajá, sí. Nos decías que aquí estudiaste un año. Un año nada más. Ok. Pues aquí empieza la caminata, Mario. Aquí empieza. Lo bueno que traemos condición. Traemos condición y chatarra. La chatarra no puede. Si anda Mario aquí en la aventura, la chatarra no puede faltar. Hay chatarra. Definitivamente me critican, pero todos se la comen. ¡Ah! ¡Pelean! A ver, a ver, pásale mi Rafa. Yo te agarro aquí el alambre. Aguas, aguas, aguas. Ahí está. El que sigue. Échalo Mario. El que sigue. Aguas, aguas. A ver, chiquita, pásame. A ver. Va a tocar pasarle por acá. ¿Les pasa la mochila? A ver. Ok. El primer obstáculo que hay que pasar. Las cercas. Las cercas. Listo. ¿Esta es tu mochila? Sí, ahorita la agarro yo. Ok. A ver. Allá van aquí y ya se adelantaron. Ya se adelantaron, así que vámonos. Sí, ya los traigo. Eran los manguitos. Ah, son de los corrientes. Este es mango corriente. Está injertado. La mitad es corriente y la mitad es tome. Órale, órale. Una rama es tome y el otro es corriente. Órale. Miren, aquí están bajitos. Aquí no le batallas para agarrarlos. Cuchillo al medio y su salsita búfalo. Valentino, ayúdanos. Salsita búfalo, limón y sal. Un manjar. Un verdadero manjar. Aquí en la costa michoacana. Así que aquí iniciamos. Atendimos la recomendación que nos hizo Rafa, por cierto, de no traer ningún tipo de crema, ningún tipo de perfume. Es una recomendación que siempre se sigue cuando las personas van de cacería porque se debe, eso se debe a que se quiere evitar pues que el viento lleve el aroma de quienes vienen de cacería y que puedan alertar al animal. Para que, pues, si vienes con la intención de cazar, pues si se te aleja va a ser más complicado y así de esa manera se evita que puedas alertar al animal para poder acercarte lo más que se pueda. Sí, porque fíjate que los venados y los cabelos son animales que tienen el olfato más de esa manera que el ser humano, sí. ¿Cuándo fue la última vez que viniste, Rafa? Yo de cacería hace como unos dos años, yo creo. ¿Dos años? ¿Ya tiene rato? Sí, ya tiene rato. Fui una vez con mi papá, pero esa vez fuimos hasta a una sierra más lejos, pero fuimos por una brecha y ya de la brecha nos desviamos un poquito a lo que viene siendo y al monte, pues. Ajá. ¿Cuánto caminaron más o menos para llegar hasta allá? Como unos 20 minutos, yo creo. ¿20 minutos? Sí, porque fue, hace cuanto, la brecha está sobre una lomita de una joya, o sea, de un cerrito. Ajá. Y ya fue nada más como lo que viene siendo una barranquillilla donde está el agua. ¿Y cómo les fue esa vez? Fíjate que no tuvimos suerte. ¿Sí? ¿Bajaron con algo? No, ¿no trajeron nada? No, porque uno de los que iban de tirador iba alcoholizado ya. Ah, ok. Y valió, madre. No llevaba a la puntería fina. No. Le ganaron las, las chelillas. Pero bueno, ahorita vamos con personas experimentadas. Así es. Con tu abuelo que va aquí adelante y que ya tiene mucha, mucha experiencia en este tema de la cacería. No, y es buenísimo para la puntería. Ahorita vamos a ver si nos regala por aquí unas pequeñas palabras para que nos diga de acuerdo a sus experiencias de las veces que he venido para acá. Si ha tenido también algún contacto con algún animal de esos de uña. Sí. Si ha visto algo ahorita para ver si nos quiere compartir. Cosas paranormales también. Ah, jale. Va a estar interesante. Así que quieren saber el video porque apenas inicia esto. Aquí estamos con el señor Rafa, que es abuelo de nuestro amigo Rafa también. Se llaman igual, son tocayos. Originario de por acá, por la, de la costa, señor Rafa. ¿Es originario de por acá? Sí, de aquí, originario de aquí. Órale. Ya tiene mucha experiencia, nos decía Rafa, en el tema de la cacería. No, pues sí, aquí toda mi vida ha sido en la cacería. Ajá. Matando venados, tejones, jabalines, todo. De todo un poquito. Hay uno que otro. Órale, órale, órale. Qué bueno. Y pues el día de hoy vamos a ver si tenemos suerte. No, pues sí, a ver, quizás encuentremos uno, algo, pues, por ahí. Me ha dicho Rafa que tiene buena pegada. Pues, a ver si lo estoy. ¿Tiene buena práctica? No, sí, nomás que pues ya, viejo, ya la vista, ¿verdad? Pues porque, pero yo soy animal que le tiraba y... Donde pone, donde pone el ojo, pone la bala. Órale, ¿alguna anécdota que nos pueda compartir? Algo que le haya sucedido, este, curioso, extraño, andando por acá, por, de cacería. ¿Viene solo usted cuando viene? Sí, vengo solo, güey. Algo que le haya, algo que le haya pasado que nos pueda compartir alguna historia. Pues, este... De tantas que yo sé que le ha tocado vivir. Tantas experiencias. No, pues, hay veces, pues, que se llevan unas sospresillas por acá en el cerro. ¿Algunos sustos? Pues, sustos, pocos. Pues, una vez, andaba en cacería y eso, y iba pasando por un montecito que le dicen, nada, este, bordón de un espinudo, que él sabe, lo conozca. Ajá, ajá. Y iba pasando allí, y fue raro, y pues, me espanté. Ajá. Que oí que estaba, y era en la noche, como una puerca dando chichis, ya ve que se lesó y los puerquitos así. Ajá, ya, ya, ya. Y dije, bueno, me voy a asomar a ver que ahí están los puertillos. ¿Usted pensaba que era un jabalí? ¿O qué? No. ¿O una puerca, una puerca? Una puerca, porque era cerca de Sinaz Cava. Ah, ya, ya. Y ya, pues, me fijé, y sabe qué fue la expresa, que no hallé nada, y ya ni la oí. ¿No se veía nada? No había nada. ¿Cuando lo había escuchado clarito? Sí, y ya me fui, y ya medio chiguiadón. Ajá. Y yo iba a seguir retiradito, pero la volvía hoy otra vez. ¿Y qué dijo? Ah, que no, esto ya no es normal. Me regreso, dije, bueno, pues. ¿Qué es? ¿Cómo no la voy a arruinarse quedó por allí? Ajá. Y sabe que me regresé, y otra vez se me desapareció, y nada. ¿No había nada? Yo dije que ya me entró el miedo, y que me vengo. ¿Qué dijo? No, esto ya no es normal. No, esto ya no es normal, ya es cosa mala. Órale. Es una de las pocas veces que usted dice algo raro hay ahí. Sí. Miren nomás, qué mangonones, ¿eh? Vean ustedes el tamaño de estos mangos. Ah, su mecha. Miren nomás. Vean ustedes el tamaño de mangos, y aquí casi, casi arrastrando. Chulada, chulada la temporada de mangos, ¿eh? Vean ustedes. Qué chingones. Los de este lado ya se ven más amarillosos, ya más madurillos. Vean ustedes, ahí están más amarillos ya. ¿Ven? Ahí está, miren. Órale. Qué chingón. Qué chingón, miren, acá está lleno de mangos. Qué chulada venir acá, a estos lugares. ¿Cómo? Los cotorros. ¿Hay cotorros aquí? Ahí volvieron. Ah, ahí están, miren los cotorros. No sé si se alcanzó a grabar la cámara, pero sí volaron los cotorros. A ver, vamos a ver si los podemos grabar un poquito más. Ahí están. Miren, no sé si los alcanzan a ver ustedes, pero hay cotorros. ¿Son cotorros o son loros? ¿Qué son? Cotorros. Órale. Es muy raro verlos hoy en día en la ciudad. Para poderlos ver hay que venir hasta acá. Estamos aquí adelante de Caleta de Campos para que la gente que está viendo el video se ubique. Oye, ¿y experiencias que ha tenido contacto de cerca con un lioncillo? ¿Sí le ha tocado verlos? Sí, miren, una vez hasta le tiré a uno. Ajá. ¿Qué era? ¿Era una onza o un...? No, era león. Sí, lo vi y ustedes andaban limpiando. Y cuando acordé, nos juntamos así cortito. Y en lugar de correr, se vino sobre donde yo estaba. Ah, ¿iba a ir a atacarlo? Sí, venía. Y ya cuando lo vi cerca, yo no creí que sería león, pero cuando lo vi, oiga, ya cerquita, se dije, me va a atacar y témole un balazo, pero... ¿Sí le pegó? Pues a lo mejor sí, porque se soltó una groñata y después... Ah, órale, 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 órale. Ya, pues, espera esa mano, a ver si voy a dejar sangre, hace todo el miedo, dije, no, por ahí me lo hallo y... Ajá. Y me estira. No, pues sí lo han enojado ya con... Sí, ya he hecho. Con el tiro. Órale, órale. No, pues, son experiencias, ¿no?, que quedan para contarlas. Algo chistoso, algo chistoso que le haya pasado, dice. Sí. Alguna otra cosa, andando por acá. Oye, esas. Son chichalacas, ¿no? Sí, son chichalacas. Y ese, ahí, hombre, les digo, la agua esa ahí de la... Le decimos la lamacoa allí. La lamacoa. Sí. Dice que ahí bajan a tomar agua, los leones. Yo una vez estaba espiando yo allí en la noche. Cuando hay un río en que venía ese animal, y ahí viene, y ahí viene. Ajá. Y ya cuando llegó al agua, le aventé la luz. Ajá. Y era un león también, nomás que a ese no le tiré. A ese no le quise tirar porque ya nos había dicho uno de... Procespa que había que cuidarlos, ¿no? Que no había que atacarlos. Ah, ok. Y ya no. Pero en el caso del otro que sí le tiró fue porque venía. No, sí venía. A atacarlo, pues ahí es... Se puede decir que es defensa propia. Sí, ya como estaba estiando allí, pues él bajó, bebió agua y se fue. Ok. A mí malo nací. Entonces, ¿hay mucho animal para acá, para este lado? Sí, hay aquí. Sí, hay, Dios mío. También un hermano de mi abuelo. Un hermano de mi abuelo también mató una de... Bueno, un hijo del hermano de mi abuelo. Mató un puma una vez. Órale. ¿Para acá, para estos rumbos también? ¿Aquí cerquitos? Sí, ahí. ¿Aquí? ¿Aquí? No está tan lejos, dice el señor Rafa. Y aquí veo uno de los rastros, mira así, en la tierra. ¿Ah, si se ven las huellas aquí? Se ven las pisadas, las huellas, los animales. Órale. ¿Eso es un arroyo, no, Rafa? Sí. ¿Eso es un arroyo? Ok. Pues, aquí vamos, escuchando las vivencias del señor Rafa. Yo creo que tiene muchísimo por contar. Si nos sentáramos, si nos sentáramos a escuchar toda la experiencia, imagínense, nos lleváramos dos, tres días, escuchando todas las vivencias que le ha tocado vivir por acá, valga la redundancia, andando en estos lugares. Así que aquí, aquí seguimos en la caminada, vamos a caminar un buen ratito, aquí con cuidado porque está, sea la bajada, ahí con cuidado camaradas. Agua, agua, agua Mario, ahí está, ánimo, ánimo. Agua, 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 agua. Vamos aproximadamente, como unos 20 minutos caminando, y nos hemos encontrado la primera huella, que al parecer es de jabalí. ¿Verdad, Rafa? Y al parecer es fresca. Quiere decir que probablemente, por aquí anden muy cerca. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de grabarlo. traemos el equipo también para levantarlo ahorita que se dé la oportunidad para levantar el equipo y a ver que se puede que se puede ver desde arriba fíjate que ahorita que pasamos por ahí se nos pasó grabar por cierto ahí está un columbio en la parota en esta partita que acabamos de pasar hay palmeras y ya tienen algunas cocos lo que pues es algo extraño de ver porque prácticamente ya estamos adentrados en lo que es la sierra y por regular pues por acá por esta zona es difícil que se puedan dar las palmas las palmeras eso es más apegado a lo que es la cercanía con el mar pero por acá también sembraron una les pegaron y ya incluso una tiene algunos cocos por ahí, es parte de las curiosidades que se encuentra uno por acá caminando en la sierra la sierra costa del estado de Michoacán y aquí seguimos vamos a ver si tenemos la suerte a ver qué tal están muy muy padres los paisajes por acá te encuentras aves vegetación que es muy no es muy común ver eso solamente lo ves cuando te comienzas a adentrar por acá acabamos de pasar también por una zona donde había unas chachalacas o chachalacas como es la forma correcta chachalacas depende la localidad es que mucha gente le dice paitas paitas también le dicen en algún otro lado hay que nos comente la gente como le dicen allá en en los lugares si es que la conocen como les conocen por allá en su lugar de origen por acá le dicen chachalacas y paitas así que aquí seguimos en la travesía esto apenas inicia así que quédense a ver todavía lo que falta de este video qué pasó güey no pues qué pasó la tierra se movió hasta por poquito te agarro en la caída por poquito imagina si tú te querías traer chanclos Mario no hombre cómo me hubieras hecho está complicadillo hay que ir hay que la recio andas andas regando el tepache como dice la raza Mario vean ustedes cómo está el camino por aquí es un arroyo no Rafa está un poquito complicado pero aquí vamos vean ustedes chequen el camino no es nada fácil pero por aquí tenemos que pasar ahora sí que como dice la canción Mario cruzando cerros y arroyos aquí vamos una aventura más acá en la costa sierra mixtoacana vamos a tratar de hablar despacito porque es una de las reglas fundamentales en la cacería para no ahuyentar los animales así que vamos a tratar de hablar más despacito de lo normal me espanté me espanté me espanté es caro me espanté despacito escuchas todos si igual de esta manera disfrutas disfrutas bien los animales las aves que habitan en esta zona escucha ya un poquito más agitada la respiración porque yo pienso que llevamos como una media hora no Rafa todavía no más de media hora de camino ya comienza a salir la gota gorda estamos sudando pero al momento al mismo tiempo digo perdón muy contentos de vivir la experiencia de venir para acá aquí seguimos acabamos de llegar a una zona nos dice por aquí don Rafa que es como un bebedero de los de los felinos el venado también el venado jabalín todo ok entonces aquí vienen a tomar un poco de agua es probable que que ahorita haya aquí alrededor que estén escuchándonos escuchándonos por ahí ok que bajen al agua ahorita ok ok miren la zona donde estamos entonces aquí hay que bajar la voz porque es un punto estratégico para poder ver avistamientos de algunos animales que bajan a tomar agua en esta parte de la poza y aquí es un nacimiento de agua este es nacimiento ok aquí arriba están otros aguitos otros nacimientos como estos como estos de aquí y como se le conoce a este nacimiento de agua por acá tiene nombre aquí le decimos el sirián el sirián ok estamos entonces en la parte del sirián nada más que aquí hay que bajar un poquito la voz para evitar que los animales se puedan ahuyentar un poco más retirado como decía el señor Rafa es probable que estén por aquí cerca estén esperando a lo mejor a que nos retiremos seguramente nos escucharon porque nos decía que esta hora es cuando bajan a beber un poquito de agua así que vamos a estar muy alertas por si se llegara a escuchar algún movimiento entre los arbustos entre la maleza en la que nos encontramos ahorita rodeados vamos a estar atentos a ver que pasa estamos tomando otro descanso porque la verdad es que si está pesado venir por acá pues nos imaginábamos que íbamos a caminar por un buen rato pero esto superó las expectativas que nos imaginábamos pero como decía Mario el hecho de andar por acá la aventura de conocer estos nuevos lugares que no conocíamos al menos yo Rafa ya había venido antes es una experiencia única que hay que disfrutarla porque no siempre se tiene la oportunidad de adentrarse en lo que es la costa sierra por ahí estoy escuchando pero por ahí sé que es el esto vuelva están escuchando unas pisadas y aquí en la zona en la que estamos acostumbran bajar a tomar agua los animales estamos escuchando unas pisadas pero parece ser que es el abuelo de Rafa señor Rafa y aquí este les decía es un punto donde bajan a tomar agua los animales por lo tanto hay que tratar de no hacer ruido de bajar la voz para esperar el momento en que se vea uno de los animales que estamos buscando el día de hoy y pues el tiro certero del abuelo de Rafa para ver si si logra pegar algo hace rato fíjense que estábamos allá abajo descansando en la otra posita estaba comentando una historia que me llamó mucho la atención mucho se me hizo muy curiosa nos decía el abuelo de Rafa que dos personas que se fueron de cacería al parecer no sé en qué lugar andaban y se separaron un momento que se separaron y uno le recomendó al otro que no se quedara dormido porque en esa zona había mucho animal de uña como les decimos acá y pues el otro amigo si se quedó dormido y por ahí le tocó vivir una mala experiencia donde al despertar vaya sorpresa me decía el señor Rafa que fue arrastrado por una leona y este ya lo llevaba quizá este animal pensó que estaba sin vida la persona se lo llevó arrastrando y por poco le toca la mala experiencia de ser devorado por un animal de esos si no es que se despertó se descuidó un poquito el animal y esta persona aprovechó para huir de donde lo llevaba a unos riscos y alcanzó a escapar por ahí estaban dos cachorritos nos comentaba el señor Rafa que se acercaron a querer también entrarle al festín nada más que este camarada logró escaparse logró escaparse y por poquito no la cuenta si si por poco no la cuenta se lo come el animal y les tocó pues ahora sí que darles piso porque lo siguieron si los mató porque lo agredieron y si no se lo iban a joder o eran ellos o eran el animal así que son parte de las historias que nos comparte por aquí el señor Rafa que nos está acompañando el día de hoy más bien nosotros lo estamos acompañando a él que viene a hacer un día de cacería por acá y pues muy interesante escuchar todas esas anécdotas todas esas vivencias que se viven en valgo la redundancia acá en la costa sierra del estado de Michoacán y pues vamos a esperar vamos a esperar a ver si tenemos la suerte a ver si bajan a tomar agua aquí no creas que no me acuerdo donde lo vas a jalar a ver va a rebotar güey hay que cambiarlo de lado le das por un lado de acá en la tierra verga ahí está a ver uno nomás dos no deja a ver no atravesó no pasó este si atravesó miren el que trae don Rafa atravesó le pegó aquí y salió por atrás les voy a mostrar ahí en el video como se ve por acá atrás casi no trae fuerza el rifle miren nomás como atravesó por acá ahí está miren ah no es acá es este y pasó por acá miren ahí está por donde salió anda equivocando sé que era este de arriba pero me fue este y atravesó hasta acá ahí está y buena puntería bien dijo Rafa que trae buena puntería tantos años ya de experiencia en la cacería y luego en cortito a ver vamos con el perro le va a pegar al perro no se ve el tiro ahí no tiene no tiene ¿qué calibre es este don Rafa? este es 20 20 ¿ya tiene tiempo con esta? sí ya tengo muchos años con ella si se ha bajado varios venados con esa sí he matado varios jabalines y venados eso es todo por acá van a jalar el 22 hay ráfaga ahí está una rafaguilla ¿dónde le veo? ah ya 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 vi dónde más o menos ok pues a falta de de cacería aunque sea una una práctica aunque sea una práctica de unos tiros ¿dónde? ah ahorita ahorita la agarramos lo que pasa que dice el señor este Rafa que el día de hoy no nos tocó mucha suerte porque el agua de las pozas se está secando y eso no favorece para que bajen los animales a tomar agua ¿no? que es donde ahí los está espiando pero bueno la aventura de andar por acá de distraerse un rato venir acá entre los cerros se distrae uno ya no nos viene a gusto por acá así que aquí andamos aquí andamos camaradas una aventura más por acá en la costa sierra michoacana a ver el día de hoy le tocó a Uriel practicar puntería con una escopeta del 20 una que? una escopeta del 20 una escopeta del 20 a ver a macícer ahí no hay pago es que patea sabroso yo ya sabía que iba a patear recio dije no patea sabroso y sentí sentí el golpe aquí si es que hay que acostumbrarse primero obviamente el primero miren casi no tiene tiro es que el primero siempre es para sentir este como es la fuerza de la patada como dice ya agarrando el primero ya empiezas a sentir este para para calcular pues si 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 el primero apenas quieres ver como como reacciona así que muy 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 lejos pasó el tiro a ver Rafa que se estaba riendo a ver Rafa nunca ha sido bueno para tirar ni con el postero nunca ha pegado a ver es que era toca que cuando le aprieto de aquí cierro los ojos y no veo nada a ver púntale al bebé si lo van a poner a ver ahí está ahí está ahí está el tiro miren ahí está certero el que hubiera aparecido se iba esta ahí en la atravesaría al otro lado no Rafa definitivamente no órale pues yo por lo menos me animé con uno ahí está para que la gente nos ponga en los comentarios seguro van a decir eh enséñate a tirar pero bueno es parte de la aventura por acá aquí andamos aquí andamos aquí seguimos ya retornando entre los riscos ir con cuidado porque no está nada sencillo el camino una agüita helada ahí está a ver se fue se fue se fue era una hurraca no cayó miren ahí está la palmera que les decíamos hace rato tiene cocos aquí hay matas de plátano voy a hacer el zoom para que vean que si es cierto ahí están miren acá en medio de la sierra es un poco raro es curioso ver palmeras hacia acá esta parte porque les decía las palmas se dan un poquito más más cercano a lo que es el mar en la arena diferente en tierra diferente y bueno pues por acá le calaron y si se les dio una palmera por ahí hay otras más adelante también que son de las cosas curiosas que se encuentra uno por acá en el cerro estamos camino regreso a casa no tuvimos suerte el día de hoy pero bueno de todos modos la aventura vale la pena venir por acá meterse hacia estas partes que casi no no acostumbramos o más bien nunca había entrado por acá ya nos había tocado entrar a otra parte de la sierra lo que es Chiquiapan para arriba ya habíamos conocido para allá y la verdad que está muy padre porque ya llega un punto en el que vas hacia arriba que ya la tierra es diferente es otro color otra consistencia de tierra mucho muy fina de otro color y el clima comienza a cambiar ya yo creo que he pasado de la hora camino hacia la sierra y ya comienzo a sentirse frío y llegas a un punto donde llegas a la zona de las pineras donde ya es otra vegetación totalmente diferente y pues por allá hay muchos pueblos ya muy arriba la verdad que a veces uno se pregunta cómo es que las personas de por aquel lado logran adaptarse a esas zonas tan alejadas de lo que es la civilización pero pues bueno ya son personas que toda su vida han vivido para allá y se acostumbran a un ritmo de vida pues podemos decir bien tranquilos sin ruido sin tanto tráfico sin tanta tecnología también y pues para uno que va de acá abajo digamos lo así de la ciudad para allá pues si resulta un poquito diferente un poquito complicado con el tema de la comunicación porque pues allá no tienes comunicación en lo absoluto para nada y tal muy alejado por allá tiraron otros tiraron otros tiros pero de todos modos vale la pena ir a ese tipo de lugares adentrarse hacia la sierra conocer otro clima ver animales también muy diferentes a los que vemos acá en la costa y eso es parte de lo que tenemos por acá en nuestro estado de Michoacán y pues uno con el gusto de conocer de recorrer cada lugar que se puede cada que tenemos la oportunidad y pues qué mejor que mostrárselos aquí en cada uno de los videos que publicamos a través de la página a través del canal y por cierto aprovecho para dar las gracias a las quienes se han suscrito ya tenemos casi los 3 mil ya vamos para los 3 mil en poquito tiempo Rafa en poquito tiempo y hemos subido en el YouTube muchísimas gracias a la gente en el Facebook también ahí vamos subiendo poco a poquito a la rama si hay ah están tirando de práctica vas a jalarle Rafa lo vas a jalar por esta vez no yo lo traigo de una vez a ver van a cambiarle de placa ahí está llena voy a recalcar que no somos gente que andan malas cosas solamente es un día de cacería estas armas son legales mi abuelo estuvo suscrito en un club de tiro al blanco así que nada de esto es ilegal para que la gente que luego va a empezar no es que esa gente andan malas cosas nada de eso aquí toda la gente se dedica a la agricultura y una que otra vez se desestresa yendo a cacería así es es muy importante lo que menciona Rafa ahí está échalo Rafa a ver un desestrés Rafa ok ahí están los tiros en la parte del tronco ese ahí están bien pegados ok listos ok ok si me hubieras aceptado miren que chulada de mangos y están tirados varios por aquí los animales se dan vuelo y es la temporada de mangos empiezan a madurar y casi todos los árboles de esta huerta por donde pasamos están bien cargados ven y está bien bajito pues prácticamente están en el suelo chulada de manguitos este es el atabulfo Mario que chulada ven que cargados están los mangos que cargados es una chulada a ver esto miren nada más cuántos mangos y fíjate que hay unos que crecen más el tamaño de los mangos más grandes todavía pero mira mira o sea la cantidad de mangos que tienen estos mira los que están en el piso ya maduros por aquí nos llevamos este a esperar que se madre un poquito más para que se ponga dulce dulce vean que chulada las huertas de mango por acá como ves Mario voy a llevarnos uno a probarlo ya madurito vean ahorita le vamos a entrar a ver si encontramos una salsita para acompañarlo este también está maduro no a ver se veía casi maduro ya unos días más para ahorita le vas a entrar los que están en el piso ya muy amarillos ya están muy maduros a ver ah está una chulada el colorcito de ese ven chiquenle chulada de mangos por acá lo que lo que se da en la costa michoacana de lo que se perdió nuestro amigo Kike le mandamos un saludo y también por ahí este nos han pedido saludos la verdad en unos videos una disculpa a veces andando acá en la aventura se nos olvida pero estoy pendiente todavía de mandar unos saludos a la gente que siempre está pendiente por ahí en los videos la gente que siempre nos apoya compartiendo de repente pues ahí yo trato de estar al pendiente y más o menos me doy una idea de quienes son los que siempre nos están apoyando muchísimas gracias de verdad de corazón muchísimas gracias a la gente que siempre nos apoya ahí comentando compartiendo y pues es gracias a ellos y gracias a todos los que nos siguen ahí en la página que sigue aumentando ya estamos cerquita de los 50 mil ahí en facebook si ya estamos cerquita de los 50 mil muchísimas gracias de los 50 mil seguidores no y se vienen nuevas cosas se vienen nuevas cosas primeramente dios en los próximos meses ya por ahí les voy a estar platicando un poquito más vamos a condicionar un espacio por ahí en la casa de un servidor y pues bueno vamos a estar haciendo por ahí unos trabajitos más adelante y vamos a invitar a Rafa también a que vaya para allá para Lázaro y Karen nos vamos a desbalagar un rato para allá ya que él siempre nos invita para acá él siempre nos invita para acá para la costa y nosotros lo vamos a invitar para allá para Lázaro y es parte del equipo si ya próximamente ahorita llegando vamos a disfrutar una rica michelada ay papá llegando ahorita una para la sed aunque sea una para la sed una embustera una embustera ¿por qué embustera? porque haz de cuenta la michelada pues la caguama lleva alcohol la cerveza y sin alcohol pues no es michelada es una embustera ajá pues nos aventamos una embustera Mario una embustera para la sed una engañosa y vaya que si salió sede yo creo que le caminamos cerca de las dos horas yo creo que dos horas caminamos por acá desde las piedras sí luego el camino estaba un poquito complicado pero la verdad que lo disfrutamos se disfruta porque son son muy bonitos sí rodeado de toda la vegetación y se disfruta porque pues no son lugares que no no conocíamos y que estamos conociendo por primera vez y aunque no hayamos tenido la suerte el día de hoy de llevarnos algo pues simplemente el hecho de venir por acá y distraerte yo creo que cuenta cuenta muchísimo así que ya nos falta poquito para regresar ahí a casa donde partimos así que ya nos falta poco para terminar este video vamos a caminar un poquito más así es como terminamos el día de hoy un día de cacería Rafa no tuvimos mucha suerte las condiciones del agua no nos favorecieron y pues bueno así es esto así es como la pesca un día unos días se dan otros días no se dan así que pues bueno de todos modos la aventura nadie nos la quita sí así es la pasamos muy muy a gusto muy padre conociendo nuevos destinos nuevos lugares aquí en el poblado del salado hacia arriba y pues así como finalizamos Rafa algo que quieras comentar agregar pues que sigan toda la gente que ve los videos que sigan dando like o la gente nueva que acaba de ver algún video suscríbanse sigan dando like en youtube también suscríbanse nos ayuda para seguir haciendo más videos para que sigan viendo nuevas aventuras nuevos lugares de acá de la costa de acá de la costa y sierra también porque ya ya ahorita el día de hoy ya va a ser costa sierra ya nada más va a ser la costa ok ok y pues ahorita andamos ya para finalizar ahorita lo van a ver en otro video está preparando por aquí algo Rafa pero así es como finalizamos este video vamos a a ver ahorita que nos va a preparar Rafa para refrescarnos después de esta caminada que estuvo buena estuvo buena casi casi imagínense el cerro arriba así que no es tan fácil piedras arena bueno aquí la gente ya está viendo el video ya está viendo el video así que vamos a despedirnos por acá con los camaradas a ver Mario nos despedimos después de esta caminada te veo con la pila baja si esta que Rafa nos va a dar una muy buena bebida refrescante y vamos a recuperar energías muy bien gracias por el apoyo compañeros hay que seguir la página hay que seguir el YouTube para que siga aquí el amigo Uriel sacando videos igual de interesantes saludos saludos ahí está nos despedimos acá con el señor Rafa que también está descansando porque estuvo buena la caminada no no pues estuvo buena dura la caminada no nos tocó esta vez pero para la próxima será si para la otra nos toca cazar algo ver algo así es vamos a ver si tenemos más suerte un saludo que quiera mandar a quien a la familia a quien a los amigos un saludo para quien un saludo para los amigos de aquí del salado de aquí del salado el Beto el Iván y todos los compañeros que nos vimos allá juntos la gente de Caleta de Campos también que lo conoce si de Caleta de Campos muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos señor Rafa ya será en la próxima en la que nos toque un poquito de más suerte y pues así es como hemos llegado al final de este video les decía yo acá a las amigas que si querían salir en el video pero dicen que les da pena la cámara pero bueno no quieren salir en el video pero bueno pero los TikTok si les gusta hacer ah TikTok si ah entonces no le tienen tanto miedo a la cámara lo que pasa es que más bien no quieren colaborar no quieren colaborar ah o sea que tienen algún precio ahí para colaborar a ver a lo mejor yo quedo por eso estar acostumbrados a la cámara las enfoco o no las enfoco Rafa a ver tú dime no sé a ver chiquillas se animan o no es que están ocupadas miren poquito nada más están haciendo manicura están ocupadas aunque sea un saludo ahí a la cámara a ver un saludo eso ahí está bueno pues así es como nos despedimos amigos estén pendientes porque se vienen más videos más aventuras más experiencias por acá por este lado ya más adelante nos tocará invitar a Rafa ahora para Lázaro Cárdenas porque también allá hay algunos algunas actividades que podemos hacer por allá así que bueno estén pendientes si vienen más videos muchísimas gracias por todo su apoyo y nos despedimos Rafa nos despedimos hasta la próxima no se olviden de darle like comentar y compartir y suscríbanse a YouTube suscríbanse al canal YouTube estamos igual que en Facebook Uriel LZC mando un fuerte abrazo un saludo yo soy su amigo Uriel LZC y nos vemos en el siguiente video vámonos ok ok mañana tío mañana